En medio de los rumores de embarazo de Milet Figueroa, Marcelo Tinelli lo aclaró todo en la emisión del Bailando 2023. En la emisión de este martes 16 de enero, Marcelo Tinelli aclaró los rumores de embarazo de su novia, Milet Figueroa. Fue ante la pregunta de Ángel Debrito, uno de los jurados del ciclo de baile, que el conductor habló. No está embarazada no, consultó Debrito quien detalló. En las redes preguntan, en las redes ven pancita ven todo, comentó. Fue entonces cuando Tinelli se sinceró. Si me ven la panza mía también dicen que estoy embarazado después de todo lo que he chupado. En el momento, soltó el presentador antes de dar inicio al programa que se encuentra en su recta final. Recordemos que desde hace varios meses, la joven peruana y el conductor, blanquearon su romance y desde entonces se muestran juntos. Después que Marcelo Tinelli anunció las nuevas reglas del Bailando 2023, Milet Figueroa quedó eliminada del certamen tras sufrir una lesión en la cervical, lo que le impidió continuar en la competencia. La modelo peruana no se presentó en la gala de sentencia después de este incidente. Y no fue hasta este martes que al volver al streaming del programa, decidió pedirle disculpas al jurado. Milet Figueroa pidió la palabra para disculparse con el jurado del Bailando 2023 por no haber asistido a la gala de sentencia y eliminación, pero confesó que no había pasado días fáciles. En reiteradas ocasiones, la actual novia de Marcelo Tinelli habló de sus ganas de llegar a la final del certamen. Sin embargo, se le presentó esta dificultad que tuvo que asumir de la mejor manera y ahora sigue participante en el programa, pero desde el streaming como imagen de una de las marcas patrocinante.